Un texto bíblico puede cambiar tu vida. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast con tu amigo el pastor Michael Mercado. Hola, hola querido amigo. Bienvenido a tu programa El Texto Bíblico en Podcast. Hoy vamos a meditar en el Salmo 127. El Salmo 127, el versículo 1 y el versículo 2 dicen lo siguiente. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Sabes, Salomón entendía que la obra del hombre tenía su lugar, pero era de poca utilidad sin la obra y la bendición de Dios. Si en la obra y la bendición de Dios, recuerda, en vano trabajan los que tratan de edificar. Mira, a mi mente viene un lema latino. Este tema en latín dice lo siguiente, Nisi Dominus Frusta. Y esto proviene de las primeras palabras de este Salmo, ¿sabes? Este es el lema de la ciudad de Edimburgo, en Escocia, que aparece en su escudo y está adherido a los documentos oficiales de la ciudad. ¿Sabes? Esto podría estar también unido a la vida de muchos que están tratando de vivir sus vidas sin Dios. Recuerda, Nisi Dominus Frusta. Sin el Señor, solamente frustración. El texto menciona y dice, si Jehová no guarda la ciudad. Mira, el guardia tiene su papel y debe permanecer en vela. Pero la obra y la bendición de Dios son necesarias para proteger verdaderamente una ciudad, una familia, un matrimonio, una empresa, una institución, un negocio. Necesita de la protección de Dios. El texto bíblico continúa y menciona, y dice así, ¿no? Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Mira, deducimos que Salomón no hablaba en contra del trabajo duro, porque varios de sus proverbios alaban al trabajador que se levanta muy temprano, ¿no? Desde el primer versículo de este Salmo, Por eso entendemos que Salomón se refería a la confianza que muchos ponían en su arduo trabajo y en la ansiedad que mostraba confianza en uno mismo. Pero ellos no estaban confiando en Dios. Ellos habían dejado a Dios fuera de su vida. Y finalmente, ¿sabes? El texto bíblico dice así, pues a su amado dará Dios el sueño. Los hombres que se ven afectados por la confianza en su propio trabajo experimentan la ansiedad que viene con él. Pero por su parte, la bendición de Dios es darles a sus amados el sueño, la paz, la tranquilidad. Pueden estar en paz sabiendo que la mano de Dios está trabajando y que el ojo de Dios vigila incluso mientras ellos duermen. Hoy es un buen momento, amigo o amiga, para que tú también puedas recordar que confiar en la fuerza del hombre simplemente es vanidad. Hoy necesitas confiar en Dios. Tú debes edificar, pero recuerda, edifica con Dios. Permite que Dios sea el centro de tu vida. Amigo o amiga, mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe. Acabas de escuchar el texto bíblico en podcast con el pastor Michael Mercado.